Porque tu madre nos llamó y nos dijo, hey, repíteme la música de nuevo, que no lo he oído. No, 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 así no es la vaina. Esto tiene que ser en serio. Todos quieren pertenecerle al Chow Chow Chow, se lo aprendimos con las redes y ahora con Dembo. Todos quieren pertenecerle al Chow Chow, se lo aprendimos con las redes y ahora con Dembo. Todos quieren estar donde estamos, todos quieren tener lo que tenemos, quedan en bancarrotas y beben lo que bebemos. Medio millón tenemos, atento a Chitese le hicimos, le ganamos el juego sin llegar al noveno. Que lo que soy, Eric, buena con ustedes me presento, me paran criticando porque no tienen talento, ando de boca a sonido y no es rebundo, lo siento. Hablando que soy tapado y tu mujer le me aposento. ¡Pues! ¡Y todas!